A su curva edad se desarrolla con estresa y a paso firme desarrolla su ya inmenso talento artístico y con el respaldo de sus padres de ascendencia mexicana, Michoacán y Corazón, dirige sus pasos con rumbo a tu gusto musical. A su curva edad, a su curva edad, a su curva edad, a su curva edad. 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 A su curva edad.